El tiempo me le dan, el resto lo destilo Saca tuilo, AKJ, 4 kilos de estilo Tus mensajes son demasiado fáciles Los cretinos seguirán creyendo mientras hablen bolorino Habla bolorino, yo hablo colorido Me mola como rimo, mola porque rima Loco te lo digo, al Juanita me arrimo Para escuchar mejor a ti, a ese sonido Escúchame aquí con el sentido tacto Que al final todo el sentido siento el tacto Me da igual que tu país sea to colorido Yo aprendí de las tristezas que puso Tim Barto El muy cabrón siente el tacto Le digo por qué Porque a la victoria siempre te quedas a un palmo Yo en las palmas estoy bailando Agarro la montana podrida Yo te la lanzo Depende de lo que estás hablando Si eres batalla, sí Pero en la vida lejos te estoy ganando Solo con tener este roce Y yo tener chozo ahora Y no tener que coger la puta 112 Bueno, pero yo mañana curro 8 horas Y a principio de mes cobro Cállate pedazo zorro Loco Y encima me pago los porros No como antes Que me los fiaban y ahora encima ahorro Ahora encima te pagan los porros Y antes los fiabas Eso te da morbo ¿Para qué? Para que quieras hablar de quién Tanto que cobre Hijo de puta te pongo al killer Oye Melo Sabes que esas cosas me pican Y el que eran trajo hielo No trajo tiritas Ey Loco Mis métricas son tan grandes Que te ven y te quitan Ah Trajo hielo No tiritas Con tatuajes todo guapo Trilo puesto en tu nalguita Después de todo eso ¿Qué me picas? Ey Si te pico te rasco Y encima te excitas Pongo tu nombre en mi nalga Porque eres mi hermano Y para acordarte de mí Cuando me limpio el culo Cuando cago Yo Entre mis piernas Está tu calle en lo que Y te vas con la cisterna Ah Te caes con la cisterna Otro acá está para el retrete No sé cuántos muellos Vete Como quieres Al final después de tanta velocidad No puedes Contra mí siempre te retienes Rapeas ocho Pero tranqui Que aún te queda un ocho Contra mí Cabrón por muy grande Yo te veo pocho Te es pocho Cabrón contra el suelo Te es mocho Yo Yo con la nariz como Pinocho ¡Tiempo señores! ¡A la tia! ¡Vamos! 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 Háblame cuando sientas La puta puerta Que se experimenta Cuando sabes que no es quien es Pero que cuando quieras Pones a la grada entera A corearte el nombre Delante de tus colegas Hermano sé que continúa No me digas cómo se hace Que no es clase colega No voy a copiar de tu examen La nota mía es un uno con un cero La tengo yo más grande La tengo yo más grande Mejor pides tregua Mira quienes se levantaron Cuando pedí agua Estás esperando que te pongas contra las cuerdas Tu nota a mí no me representa Que te hablas Y es normal que tengas todos esos flores Si que tengas esa nota Si te cambian los profesores De chupar tantos cojones Dirás que por los años Pero son solo por las acciones No chupo cojones Podría tirarte la de siembra La del huevo Quien se levanta cuando pides agua Y quien se pone en medio Cuando te tiran fuego Ey Esa es la mía Tengo tranquilo por donde me muevo Hermano Pa' tu garganta Yo parezco un flemón Escúpelo para el suelo Ver si le parece bien a tu abuelo Ey Yo te lo juro por Dios Que estoy tranquilo como quiero Estoy tranquilo porque puedo Ey No tiro el flemón cuando hablo de mi abuelo Si abro una garimba Abrindo el suelo Como lo quiero Ey Están esperando en el momento como tengo Parece que ahí tengo un tatuaje talerguero Y Tengo tanta talega de pan Que tengo barras de más Como compara el compás Ya no Quiere que soy compara en todo por destacar Simplemente pongo mi nombre Para fardar Fantasma Que tatuaje Ni que tal ego Si soy como tu padre Si te haces uno te alego Ey Loco te desmonto como un lego ¿Por qué? Porque estoy encima de ti A centímetros de mis huevos Tu frente Ey Más inteligente que tú Y con mucha más fuerza en la cabeza la gente Por eso gano Y lo repito continuamente Porque yo soy el río entero Y tú tan solo eres un afluente Ey Yo soy un afluente Eres mi padre en serio Pues te llevo buscando frecuentemente Págame lo que debes Ey Si estás tirando todo eso al suelo Te tengo odio Te pongo comida a los huevos Para que tengas alergias de más Que te maten Ey Estoy esperando que al matarratas lo saquen Y Tengo todo por los míos Y te tengo cariño Pero aquí dentro del campo todo vale Tiempo ¡Vamos! ¡Derecha a Ácata! ¡Inquiere a Trilo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Se lo lleva Ácata! ¡Con la foto para Trilo! ¡Ohhh! 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 ¡Ohhh!